¿Cuáles son los beneficios del pollo tarianismo? Hemos oído hablar de dietas que van desde ovolactovegetarianos hasta la dieta flexitariana. Sin embargo, la nueva palabra de moda es dieta pollo tariana, que se está poniendo al día como una forma saludable de comer. ¿Pero qué es esto exactamente? Como sugiere el nombre, se trata de comer pollo y comida vegetariana. En este tipo de plan, usted come una dieta vegetariana junto con aves de corral. Si bien el nombre sugiere pollo, incluye todas las aves o todas las formas de aves de corral, como el pavo, el pato, etc. Los huevos también se incluyen en lo que se llama pollo tarianismo. Una dieta pollo tariana evita el uso de carne roja por completo, por lo que no se ofrece cordero ni cerdo. Existe cierto debate sobre los mariscos. Muchas dietas pollo tarianas lo permiten y, de nuevo, algunas no lo permiten. Si no obtienes suficientes proteínas y ácidos grasos omega 3 a través de fuentes vegetarianas como los lácteos, las nueces, semillas y legumbres, es aconsejable incluir algunos mariscos en su dieta. Completamente esta dieta con muchas frutas y verduras y, por supuesto, se hacen sato sus elecciones en cuanto a eliminar el azúcar y los alimentos refinados. El pollo tarianismo tiene varios beneficios. Es una excelente manera para que los alimentos de la carne hagan la transición y renuncien a la carne roja, sin volverse completamente vegetariano. Esto ayuda a equilibrar los niveles de colesterol del cuerpo, disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca y disminuye el riesgo de diabetes tipo 2. También se disminuyen las posibilidades de cáncer de colon. Además, esta dieta es ideal para bajar de peso, ya que las aves de corral tienden a ser menos grasas y menos calóricas, además de llenar el estómago gracias a su contenido de fibra. Hola, soy Claudio Narita. Suscríbete a este canal, apóyame con un me gusta y déjame saber en los comentarios qué tipos de videos te pueden interesar. Y en este canal vas a encontrar videos sobre cómo hacer que tu vida sea más saludable, que puedas tener una vida plena y llena de salud mediante alimentación y estilo de vida. Los beneficios no terminan ahí. Se han realizado varios estudios que relacionan el consumo de carne roja con la mortalidad. Se descubrió que si una persona que potencialmente tuviera un 50% de posibilidades de morir en los próximos 25 años reemplazara sólo una porción de carne roja al día con pollo, disminuiría su riesgo alrededor de 42%. Antes de empezar cualquier dieta que restrinja ciertos grupos de alimentos, debe hablar con su médico para asegurarse de que sea seguro. Entonces puede obtener los beneficios del valiente pollo tarianista. Gracias. Gracias.